Puchito 263 Matrix Number G8-OB-390 Prisionero Orquesta Melodias del 40 Hoy yo me encuentro encarcelado en la prisión Solo el destino pudo darme este dolor Nunca había pensado llegar a este tormento El momento fatal de enamorarme sin nada más El desdén de una mujer enloqueció mi mente Que por burlar mi querer casi encontró su muerte Y hoy estoy prisionero en constante martirio Con un gran delirio de poderla ver Tal parece fue un sueño Esos días pasados Que fui idolatrado por esa mujer Estoy prisionero solo por querer A mi amor primero ¿Quién fue mi mujer? No creo en ninguna Les diré por qué Porque son alumnas De ese Lucifer Aquí está Manolo También dueña al ver Puso con machito Por una mujer La mujer Escríbete al canal Estoy prisionero, solo por querer A mi amor primero, quien fue mi mujer